Intento aprovechar la oportunidad que me da Sisu, estoy muy contento de haber asistido, pero me quedo con el gran trabajo del equipo que creo que siempre vamos a más y estamos muy contentos y yo creo que esta es la línea que tenemos que seguir. El equipo ha mejorado en muchos aspectos, estamos contentos de la línea seguir y sobre todo que tenemos que mirarnos nosotros mismos para saber corregir nuestros fallos y estar unidos porque al fin y al cabo somos buenos jugadores y somos un gran equipo. Sobre todo la afición también se lo merece, que le demos alegría y también nosotros agradecemos que nos apoyen desde fuera. Creo que tenemos que estar todos unidos, no solo el equipo solo, sino la afición también y creo que lo estamos notando, ellos también lo están viendo y hay que seguir en este nivel de juego también que creo que el equipo está dando un nivel de juego importante. Sobre todo a nivel físico, Sisu estamos entrenando muy fuerte todos los días y creo que con él hemos dado un plus más a mejor en muchos aspectos. Sí, sí, lo hemos hecho muy bien, jugamos un fútbol ofensivo, tenemos ganas de apretar al rival arriba y lo hemos hecho muy bien, sobre todo la primera parte cuando teníamos que presionar al rival lo hicimos muy bien. El equipo está bien y entendemos muy bien la filosofía del entrenador y la idea de presionar al rival lo estamos haciendo bien. Nosotros pensamos en nuestro juego, estamos haciendo bien las cosas, tenemos un fútbol como lo queremos, ofensivo, y pensamos en nosotros, luego vamos a ver lo que pasa y seguro que vamos a luchar hasta el final. Estamos bien con la filosofía del entrenador, tenemos la idea de presionar arriba, lo hacemos todos y todos lo hacemos bien y bueno, eso molesta al rival y yo creo que tenemos los jugadores para jugar hacia arriba. Tres semanas haciendo un trabajo fuerte, con mucha intensidad, con trabajo de resistencia y ahora vemos que en el campo estamos mejor para ir a hacer esta presión. Yo creo que cuando jugamos bien el Bernabéu siempre está bien, está contento, así que bueno, vamos a intentar seguir a darle esta alegría a la afición. Sí, sí, ahora no podemos dejar más puntos y que sea fuera o en casa tenemos que ganar. Sí, sí, ahora no podemos dejar más puntos y que sea fuera o en casa tenemos que ganar.